Hola principescos, necesito vuestra ayuda. Bueno, como veis me he quitado el bigotazo de Jack Sparrow, que ya he terminado de hacer los proyectillos que tenía Jack y ahora van proyectillos de Spiderman. Os cuento, estoy así vestido de Spiderman porque quiero ir a un evento en el que protagonista es Spiderman y quién es mejor que yo para ir a ese evento. A ver, ya sé que hay más Spiderman en España, pero eso no quita que quiera ir. Pues bien, este evento se llama Metrópolis, se celebra en Guijón, al norte de España, un poquito más arriba de Oviedo, que es a donde fui a la CometCon, que fui de invitado como youtuber y hice actividades, me grabé los vídeos de Spiderman GoPro, participé en charlas y más cosillas. Estuvo muy bien y creo que este evento en Metrópolis está organizado por la misma gente, así que tiene muy buena pinta. Tengo un montón de ganas de ir por varios motivos. Vienen un montón de autores de cómics de Spiderman, hay un día de Harry Potter, vienen actores de Juego de Tronos, de Vikings y de Star Wars. Hay youtubers invitados, o sea, ¿qué hago aquí? Este evento no me han invitado, pero tengo la oportunidad de ir porque han hecho un concurso en el que necesito vuestra ayuda. Es un concurso en el que consiste en subir una foto a Instagram con un cosplay de la temática del evento y las 10 fotos que tengan más likes en Instagram pasarán a una segunda fase en la que un jurado decidirá la foto más original o el cosplayer que merece ir a ese evento. Además, que si consigo ir, tengo pensado liarla muchísimo. Hay muchísima gente allí que sé que hace parkour y ya me han pedido que si voy que haga alguna quedada, así que si voy, fijo que la hago. Además, en una ciudad de playas y que seguramente uno de los días me lleve a Jack Sparrow para hacerme algunas fotillos y liarla un poco y que me vean por allí, que me mola. Es mi cosplay nuevo, mi niño nuevo. Tengo que llevarlo. Pero sobre todo haré lo que mejor se me da la fe, hacer parkour vestido de Spiderman. Así que por favor, hacerme ese favor. Pasaros por el link que hay en la descripción de la foto de Spiderman, que es esta de aquí, ¿vale? Darle a like desde vuestras cuentas de Instagram, que así entro en la segunda selección y tengo la oportunidad de ir a este evento, que tengo muchas ganas. Además iría con Kido, que no pudo venir a la CometCon y así la conocéis también, que es una máquina. Os debo una muy, muy grande. Así que a cambio, dejadme en los comentarios qué tipo de vídeos queréis que sean los siguientes que suba, ¿vale? Tengo pensado subir tutoriales de parkour, tengo pensado subir algún gameplay que otro nuevo de juegos tipo Spiderman, Watch Dogs y tal. También vídeos de parkour sueltos que tengo ya grabados y me falta editarlos porque se me ha echado el tiempo encima y tengo muchas cosas que sacar. Así que decidís vosotros lo que queráis ver primero, ¿vale? Y es lo próximo que voy a sacar. A ver si hay suerte y puedo ir a la Metrópolis y si queréis que vaya a otros eventos de fuera de mi ciudad, proponed solo a los organizadores que si ven que estáis interesados en que yo vaya, me van a contactar seguramente y a mí si me invitan voy a donde me llamen porque me encanta ir a eventos de fuera, conocer gente nueva, conoceros a vosotros. Así que nada, espero que os mováis y digáis a los organizadores, ¡eh! ¡Queremos que traigas a Prince! Y entonces pues me llaman y así pues me pagan el viaje y al alojamiento, ¿no? Y hablando de eso, este premio, el premio de este concurso consiste precisamente en eso, en el viaje, el alojamiento y la entrada para dos días para dos personas. Entonces, claro, yo por mi cuenta yo iría, pero no tengo ese dinero ahora mismo. Entonces es que es mejor que este concurso para poder asistir sin gastarme mucho, ¿eh? El partner no va. A otros países de fuera de España todavía está complicado con la cantidad de seguidores y visitas que tengo, pero quizá algún día. ¡Algún día! Muchísimas gracias a todos y si hay suerte nos vemos el fin de semana del 7 al 9 de julio en Metrópoli de Gijón. ¡Ojalá! Gracias a todos de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Mañana despide el man. ¡Hasta entonces!